hola mis amigos buenas tardes cómo están hoy porque es para empezar hoy es miércoles verdad hoy es miércoles día de ombligo de semana es un calor mis amigos ya se comienzan a ver los paraguas por las banquetas y ahora si se empiezan a ver los paraguas por las banquetas ya estaban los paraguas aburridos de estar alzados porque de aquí ya no descansan se viene este tremendo calor que está haciendo aquí en compostela la verdad que sí y después ya se nos viene la lluvia así que los paraguas ya van a estar felices porque ya van a seguir pues como les puedo decir ya van a estar trabajando todos los días porque el 6 de enero si dios quiere se viene el primer huracán así como lo pueden escuchar amigos se viene el primer huracán a compostela bueno a la zona no sabemos si vaya a llegar aquí por si va a llegar por el pacífico por no sé por cualquier golfo vaya a llegar por el océano pacífico o no sé si va a llegar por atlántico no sabemos por cuál pero de que viene el primer huracán si dios quiere para principios de enero así que posiblemente vaya a meter algo de lo que es lluvia amigos aquí les tendremos informando así que estamos supuestamente a un mes de que ya lleguen las primeras lluvias es las esperamos con muchas ansias porque el año pasado llovió muy poco en compostela y créanme que eso es muy alarmante porque hay mucha gente que tiene sus ganados en los cerros potreros y vaya que tienen que estar llevando agua 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 en camionetas con tinacos y pues los animales que no tienen la oportunidad de beber agua imagínense lo tanto que deben de caminar para ir a poder encontrar un poco de agua estamos hablando de algunos animales silvestres pues venados jabalíes perdón que los armadillos que las ardillas como sean los las aves rápidamente pues cruzan los montes y llegan a esos lugares verdad a los abrevaderos y todo eso oa los yacimientos de agua que hay en los cerros pero pues lamentablemente también aquí en lo que es nuestra zona está la casa con todo están pues va mucho cazador y ahí están en lugares esos donde hay poquita agua es obvio que va a llegar un animal a beber agua desde muy lejos vienen a buscar el agua para que cuando lleguen ya está el cazador ahí preparado listo para quitarle la vida es lamentable estaba viendo un ir en ahora sí muy permite ahora sí muchos cambios deben quitarla la base vean muchos camiones ahora sí aquí en la terminal de autobuses autotransportes compostela ahí está ahora sí hay muchos camiones aquí la verdad es bien antiguo esta zona voy a quitarlo de acá mejor porque aquí le pega el sol y se calienta el teléfono ahí les comentaba y estaba mirando lo que es un miren ahorita les sigo platicando ahí va la obra amigos ahí va la obra ahí está como va a quedar bien así va a quedar miren así se va a mirar ahí dice caja popular nuevo galicia órale ya mencioné marcas pero pues bueno es para ellos les comentaba que mire un pequeño vídeo donde hablaba sobre eso pues de que pues en este tiempo de sequía si podemos llevar pues en botellas de agua en algún lugar estratégico para que los animales puedan beber tanto las aves como cualquier otro tipo de animal en los cerros en lugares así que veamos que están en totalmente sequía pues que podamos ayudarles aunque sea con componerles el que tenga la oportunidad en trasladarse y el poder mover y llevar agua estaría perfecto le haríamos un gran favor a esas aves o a esos animalitos que no tienen nada para beber bueno si de este muchacho no sabe ni de qué hablar no pues la verdad hay que ser un poco humanistas estamos en una temporada muy seca muy reseca la sequía está por todos lados el calor es inmenso amigos así que tenemos que apoyar lo poquito que podamos a nuestros nuestra pues nuestros animalitos nuestra fauna nuestra nuestra parroquia vean qué bonita está aire así se mira pásale amigo pásale ahí está la parroquia estos vídeos amigos así los elaboró en facebook así los elaboró yo en facebook hoy ya les estoy metiendo vídeos aquí en youtube porque quiero que todos ustedes también miren los vídeos en su televisor vean nomás aquí la gente aprovechando esta rica sombra de estos árboles en la plaza o vean como hay aire en esa bonita como se llama bugambilia creo que se llama todos buscamos la sombra amigos los animalitos en el campo también hacen lo mismo de buscar esa sombra que tanto pues la deseamos era vamos a algún estacionamiento y que andamos procurando una sombra un árbol para estar ahí sombreando a gusto entonces es a lo que voy es muy importante pues el plantar árboles pero plantarlos y cuidarlos hasta que estén bien grandotes y mantenerlos con vida no plantarlos y dejarlos ahí abandonados sin llevarles agua hay que proponernos a plantar arbolitos estos neem dan muy buena sombra vean pero estos si hay que plantarlos donde donde tengan un gran espacio porque crecen grandes y son de raíz muy profunda pero esos están perfectos en los cerros y todos se pegan muy bien así que estaría muy bien sembrar los neem son muy buenos ya van los jóvenes a la preparatoria acá es donde se juntan los jóvenes para los que van a la prepa entonces las clases continúan ya pasó semana santa pero ya se va al ciclo escolar bien pronto amigos ya la verdad se va bien pronto el ciclo escolar ya nomás llega mayo estamos en elecciones se viene el día de la mamá el día del papá el día del maestro llegó junio clausuras y se acabó amigos el ciclo escolar aquí es donde se ponen los jóvenes nomás que no se mira por este carro tototote que está aquí pero ahí están los jóvenes que esperan el ir a la prepa 7 y acá está un chavalón vendiendo coco vean miren acá está un chavalón vendiendo coco de este lado ahí está vendiendo sus cocos para este rico calor que está haciendo aquí en compostela ahí está amigos apoyen los tres y su familia vean miren espero y le puedan comprar su producto y bueno amigos pues que les puedo decir un saludo para todos ustedes desde compostela nayarit mexico recuerden que todos nuestros videos son patrocinados por delisushi winds ubicados aquí en compostela nayarit porque allí da algo número 35 frente a la presidencia municipal en la planta alta trabajan de 2 de la tarde a 10 de la noche no puedes perderte el ir a deleitarte un rico sabor de comida de bebidas en delisushi y recuerda que también tenemos a hamburguesa johnny que está ubicado en aviación por la calle lazaro cárdenas número 204 vamos a corroborar el número para los pedidos permítanme un poquito aquí tenemos hamburguesa johnny es avila camacho 204 y el número de teléfono para los pedidos es el 327-108-6350 y recuerden que también es patrocinador accesorios para celular mycel aquí me voy a estacionar y aquí vamos a cortar esta transmisión mis amigos aquí anda un señor pintando vean miren ahí está un echándole ganas sacando para la papa aquí nos vamos a estacionar y aquí vamos a terminar ahorita nuestro video mientras vemos como trabaja el señor vean está re pues como lo puedo decir está quitando lo fellito lo 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 ya ven que la humedad hace que se levanten lo se enjarra y todo eso estar como aquí le dicen en México rezanando estar rezanando pues me imagino que después para la pintura verdad así que recuerden amigos también tenemos lo que es eh accesorios para celular mycel que está ubicado aquí en Zaragoza 135 frente a tienda ley ellos tienen de todo tipo accesorios equipos nuevos cargadores servicio técnico recargas y muchas cosas más 327-104-2919 es el número de teléfono porque también te pueden llevar a domicilio lo que necesites o igual hasta te pueden hacer por transferencia pides una recarga que le haces transferencia y ellos te ponen la recarga así que todas esas facilidades te da accesorios para celular mycel y recuerden que Deli Sushi es tu mejor opción hamburguesa Johnny's también y recuerden el número de teléfono de Deli Sushi amigos es el 327-110-4293 es nuevo número de teléfono si tenías el anterior no marques marca este número nuevo de Deli Sushi nos vemos hasta la próxima mis amigos que pasen un excelente día y nos vemos en la siguiente transmisión de Compostela y sus alrededores vámonos